Esta tarde nos acompañará la candidata presidencial Carolina Goich, representando al Partido Democracia Cristiana. El punto de vista. Conduce Hugo Araya Leiva. Bien pues, ahora sí, ahora sí querido Ignacio, muchas gracias, valió la pena la espera, nosotros calculamos a los dieciocho treinta, son las dieciocho cuarenta y siete, eso habla muy bien del conductor que venía a cargo de la integridad de Carolina Goich, la candidata presidencial de la democracia cristiana, que tal cual se lo dijimos, está en Radio cuarenta y cinco Sur y en todas sus plataformas para que ustedes la escuchen y la vean también a través de Periscope y nuestra cuenta de Twitter ya disponible, ahí la tenemos al frente, ¿Cómo está Carolina? Muy bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación, hay que bajar un poco las revoluciones. ¿Cómo está? ¿Qué tal estuvo lo de Puerto Aysén? Luego nos vamos a adentrar en algunos temas que queremos consultarle y compartir con usted, cuéntenos pues, ¿Qué tal este periplo? Muchas gracias a ustedes el poder estar acá, feliz de estar en la región, me tenían invitada hace harto tiempo, yo veo a Margarita acá nuestra presidenta regional y da fe de ello, pero además en esta campaña presidencial ya en tierra derecha, tú sabes que el veinte se inició el periodo de campaña formal y yo he querido dar una señal súper concreta, es partir por las regiones extremas, en las regiones extremas del sur, y eso es porque soy de Magallanes, a mí no me tienen que contar lo que es el centralismo, yo entiendo lo importante que es como dar un giro, cambiar la mirada, mirar con los ojos de las regiones, cambiar la lógica con la cual se toman las decisiones, y por eso partimos por acá, dando una señal de que cada uno de los habitantes aquí, se lo comentaba recién en Aysén, es tan importante como alguien que vive en Concepción, en Santiago, nosotros sabemos de eso, yo aspiro humildemente a ser la presidenta de las regiones. Y qué bueno que toca el tema Carolina, porque definitivamente una de las demandas tal vez, no de primera línea, pero siempre presente en los chilenos que no vivimos en Santiago, es precisamente este centralismo que tiene al país muy desequilibrado desde el punto de vista del desarrollo, se ha instalado efectivamente la necesidad de centralizar Chile, Alejandro Guillero otro candidato, representa una región extrema también, usted, su colega Bianchi, está el senador Horvath, acá el mismo Patricio Walker, siempre han venido bregando por esta causa, pero pocos resultados se ven, usted comparte ese juicio, de hecho la propia elección de gobernadores regionales fue aplazada para un par de años más, falta todavía enfatizar en el tema de la necesidad de centralizar Chile, su juicio. Yo todavía veo a muchos que tienen el discurso de la descentralización, siempre, y el compromiso, sobre todo en estas épocas de campaña, pero tú lo señalabas, en la elección de los gobernadores, intendentes regionales, quedó en evidencia, el minuto de votar, cambia la cosa, y encontramos un montón de excusas, porque fueron excusas, nosotros todos sabíamos que no se resuelven los problemas de las regiones solamente con una medida, solamente con la elección de la autoridad, pero sí es un tremendo impulso, de alguna manera es abrir la llave, ceder el poder político. Ahora, yo tengo una buena experiencia, una buena experiencia, y muchas hemos trabajado en conjunto, proyectos que hemos impulsado las dos regiones, y por eso muchos me decían que qué bonito poder votar por una Patagona, o sea, sentimos que usted también es de nosotros, y la posibilidad de que pueda estar, o sea, de que llegue a la moneda, lo que hicimos con el cable fibra óptica austral, un proyecto de años, que acuérdate, nos decían, inviable casi. Partimos en el gobierno del presidente Lago, me hacía una locura, carísimo, y hoy día lo hicimos realidad, lo hicimos realidad por varias cosas, primero, porque trabajamos en conjunto, como tú ves, beneficia a tres regiones, bajaron los precios, eso es cierto, pero también porque tuvimos esta decisión de la presidenta de implementar el plan de zonas extremas, y para mí esa es, de alguna manera, la ruta que hay que seguir. Yo, donde voy a una región, digo, aquí vamos a construir un contrato, un contrato solemne entre la región y el centro, y va a ser la región tal cual como lo hicieron acá, o como lo hicimos en Magallanes, que va a definir sus seis o siete prioridades, y ahí no va a ser el ministro de Hacienda que va a decir, ah, que no es rentable, ah, es que pasan pocos vehículos, no se justifica el camino, sino que sea la gente, en diálogo con sus autoridades que define las prioridades, y el criterio será más bien estratégico, será de garantizar mínimos, o sea, si el acceso muchas veces es algo que tenemos que garantizar a todos los pobladores, o la pavimentación, o tener un aeropuerto, como veo que estaba avanzando el aeropuerto modular en Balmaceda, o cosas de saneamiento básico que se dieron dentro del plan en esta región, que tienen que ver con el acceso a agua potable, pero que sea la región la que defina. Yo creo que ahí tú empiezas a cambiar esta lógica, o hay otras cosas muy simples que no requieren ley, yo como presidenta no le voy a pedir acá a ministro que defienda el presupuesto de lo que va a ser el ministerio en la región, yo creo que sea el intendente, o la intendenta de aquí de Aysén, que vaya y defienda lo que va a ser obras públicas en la región, lo que va a ser bienes nacionales, lo que va a ser vivienda, porque ahí es donde tú tienes la mirada del territorio, y no lo que pasa hoy día, que más bien te miran, pero como si uno pudiera separarlo, como si una persona tuviera un brazo por un lado, la mano por el otro, el pie por el otro, que el intendente sea el que tiene la mirada del territorio donde confluyen actividades productivas, donde la sinergia que se da tiene que ser en función de lo que en la región definamos. ¿Cómo se cambia su juicio Carolina? Y se lo pregunto porque sé que su respuesta es contundente, Magallanes tiene pocos habitantes y un gran territorio, y en Aysén pasa exactamente lo mismo y tiene menos habitantes incluso que Magallanes, tienen recursos naturales riquísimos, tienen tal vez una vida muy distinta al hecho de ser patagónicos, le da a la gente una idiosincrasia muy en especial, pero cómo en definitiva se logra poner al servicio de todos esos atractivos un modelo de democracia o de bienestar proveniente del Estado que satisfaga las necesidades de la gente. Lo básico, muchas veces en estos dos territorios patagónicos hay necesidades que no están cubiertas y que son parte de las luchas permanentes de los parlamentarios y de las propias autoridades. Mira, ahí el cambio de mirada, los programas sociales tienen que estar al servicio de la gente y no al revés, y eso implica desde que las decisiones se tomen en la región, el caso de Tortell, ¿no es cierto?, que es considerado monumento nacional, alguien que quiere cambiar una ventana o quiere cambiar una puerta, tiene que ir a Santiago, porque el Consejo de Monumentos Nacionales no funciona en la región, y pueden pasar meses para poder reparar una ventana. Esa es quizás la peor expresión de cómo el programa no está al servicio de las personas, o muchas veces, cuánta gente se queja de la ficha de protección social, es cierto que hoy día es un instrumento que es más flexible en términos de indicadores, pero el que tiene un punto a veces necesita tanto como su vecino que tiene dos puntos menos, el que tiene un punto más y el que tiene dos puntos menos. Entonces, ahí lo que yo quiero es que sea la región la que defina, no solamente en materia de recursos para infraestructuras, para fierro y cemento, sino también para programas sociales. Si queremos potenciar los temas de adulto mayor, o queremos potenciar los temas de inclusión con personas con discapacidad, o queremos dar más énfasis a las mujeres, o los programas de formación técnica para jóvenes, que es algo que yo tengo como eje también en mi propuesta de educación, que la región pueda decidir sobre eso, y no tener que ejecutar, como sucede hoy día, y que finalmente los Ceremis son medidos por si cumplieron o no los indicadores que se habían impuesto desde Santiago. Bueno, fíjese que ayer estuvo acá el ministro Andrés Rebolledo y le preguntamos sobre el tema energético, porque siempre ha sido un anhelo de Aysén tomar un poco el recurso natural más abundante que tiene Magallanes, que es el gas natural, y superar un problema, por ejemplo, como la contaminación en Coyhaique, y a mí me quedó la sensación de que el ministro todavía hace depender mucho este tipo de decisiones estratégicas y muy territoriales del nivel central. ¿Usted es partidaria de que esa figura se desarme y sean las regiones las que finalmente determinen cómo le dan un mejor uso a sus recursos naturales? Yo creo que en eso, primero el Estado tiene que cumplir un rol, y a propósito del tema energético, yo pienso en una NAP mucho más fuerte, una empresa nacional del petróleo, claro, que no sea solo petróleo, también explotación de gas, sino que también invierta más materia energética. Hay un muy buen ejemplo hoy día en el uso de biomasa, entonces uno dice, ¿cómo el Estado en esto, en un rol que probablemente no van a cumplir los privados, también incentiva determinados tipos de inversiones? Y la otra es abrirse, parte del centralismo es que todos tenemos que hacer lo mismo, no, acá tú puedes tener pequeñas centrales de paso, ahí me encantaría que fueran una región que en esto piense en ser los primeros en la utilización de la energía eólica, y que la universidad regional que se instaló acá invierta y tenga como prioridad y destinemos recursos para que en eso sea también motor de desarrollo, si el sentido de una universidad regional era justamente que tenga que ver con los temas locales, si no los chicos pueden ir a estudiar a otra parte, pero como la universidad es un motor de investigación en temas que efectivamente sirvan, que potencien la región, y ahí el poder tener energía es algo fundamental si uno quiere generar crecimiento, no solo para los propios habitantes que todavía pueden no estar conectados. Pasemos a otro tema muy sensible para la gente que es el relacionado con la salud, Magallanes tuvo un tema muy icónico y mediático con la necesidad de contar con una oncóloga infantil finalmente se logró, vino entiendo una especialista de México a hacerse cargo de ello, y así como fue eso icónico en Aysén hemos tenido otros casos bien relevantes también. ¿Es necesario también tener una mirada distinta en la misión que cumplen los hospitales de referencia, el regional de Magallanes y el regional de Coyhaique en torno a las prestaciones de salud que hacen y que tienen una cobertura muy distinta a lo que hace cualquier clínica hospital en otra parte del país? Pero por supuesto, porque además acá la única alternativa es la salud pública y en buena hora. Es distinto en otras regiones, en otras ciudades más grandes donde tú tienes alternativas entre el público y privado. Acá tú tienes que tener un hospital que garantice las atenciones a la gente y a propósito del cáncer, yo déjame decirte la primera ley que vamos a presentar, es la ley nacional del cáncer donde lo que buscamos es garantizar que nadie se muera de cáncer porque tuvo un diagnóstico tardío. Así es, acá tenemos la información. Porque el cáncer puede, o sea, no es sinónimo de muerte si es que tú lo detectas a tiempo. ¿Y qué pasa con la gente en zonas extremas que deambulas hasta que encuentras un especialista que te dice que tienes cáncer y pasar un mes que pueden ser fundamentales para un tratamiento? Ahora, eso tú no vas a poder llenar todos los hospitales, en cada una de las comunas de especialistas oncológicos, evidentemente, pero sí puedes tener una red donde capacitas al general de zona o a quien está en la posta para decir, oye, ¿por qué no hacemos este examen? Veamos si hay una sospecha y actuamos en red hoy día desde la telemedicina a la buena derivación, hay todo un tema preventivo además que podemos trabajar, hay una serie de experiencias en el cáncer colono rectal, por ejemplo, que con una inversión muy bajita, tú haces un examen en el grupo de riesgo y detectas el cáncer, un cáncer que es silencioso y que por lo tanto habitualmente tú lo diagnosticas tarde, claro, lo puedes tratar solamente con una endoscopía, eso podemos hacer y lo podemos implementar en todos los hospitales de baja complejidad incluso, pero es cambiar la mirada porque nosotros lo que aspiramos es a tener en todos los hospitales todo, acá si tenemos que pagarle dos o tres veces a los médicos especialistas para que vengan para acá, oye, eso vale, vale absolutamente, no lo vamos a hacer en todo el país para que efectivamente puedan instalarse y muchas veces lo que necesitan los especialistas es tener acceso después a capacitación y a formación, entonces tengo un par de meses acá, un par de meses en otro centro que además le sirve también para su propio desarrollo, para su práctica, pero hagamos una rotación constante que garantice que efectivamente se tienen atenciones que son fundamentales. Yo lo comentaba ayer Carolina, Aysén y Magallanes tienen mucha vinculación con Santa Cruz en el caso de ustedes, con Chubut nosotros, hay como una, un pequeño país en esta parte del cono sur que es la Patagonia chilena argentina donde muchas veces la gente recurre por familiaridad, por historia, por muchas cosas, hay gente que se iba a atender me imagino de... Y nos queda más cerca, y nos queda más cerca. ¿Se necesita a su juicio reforzar estos vínculos cuando muchas veces es mucho más simple viajar para el lado que viajar hacia el centro del país? Por supuesto, por supuesto, y en salud es un área donde podemos hacerlo también, si muchas veces estás más cerca y yo creo que en esto hoy día las fronteras no son fronteras para dividirnos, sino muy al contrario, incluso soy partidaria que tengamos una política en que tengamos fronteras abiertas y podríamos partir perfectamente acá en la Patagonia, porque tú bien lo dices, nuestros abuelos, oye, nuestros bisabuelos, en eso tenían mucho más conexión. Y te insisto que ahí es como somos un poco más creativos, como nos atrevemos a hacer las cosas distintas. Se los decía en Antofagasta el otro día, hay mayor cáncer de pulmón, entonces en Antofagasta tiene que estar el mejor hospital para tratar el cáncer de pulmón, pero probablemente no para tratar todos los cánceres. Es como el auge nosotros también lo regionalizamos y permitimos que lo que uno quiere, que una región desarrolle su identidad, tenga que ver también con los temas sociales, los temas de salud, los temas de formación universitaria, por ejemplo, en que tú no compitas con todo, sino que especializas a una región. Carolina, cuando uno analiza los discursos de los distintos candidatos y candidatas, hay una diversidad en quienes representan hoy día una opción distinta a la de Piñera, él lo tiene como muy enfocado en el crecimiento económico y en las cifras y en las estadísticas y en los números. ¿Usted qué opinión tiene de esta necesidad, sin duda, que un país necesita crecer, pero cómo debe hacerlo un país como Chile a la luz de la experiencia que se ha tenido desde la recuperación de la democracia? Sí, no en esto, generación de riqueza, sin duda, pero de la mano del bienestar social. O sea, no tiene sentido si no, yo lo digo muy coloquialmente, o sea, el que quiere hacerse rico conmigo, solito, solito, solo para él, conmigo no cuente. No me apoyes, claro. Yo no estoy para eso, sino que al contrario, a mí lo que me preocupa, además, es cómo volvemos a poner a las personas al centro, si en función de eso es que tomamos las decisiones. Entonces podemos crecer, pero eso tiene que ser de la mano de mayor bienestar y por lo tanto, generación de empleo. Oye, yo también tengo calculado la generación de cerca de 900.000 empleos, cerca de un millón, pero que sean empleos de calidad, empleo con no solo leyes sociales, sino también con sueldos éticos, con sueldos dignos, donde todos participan de lo que se hace, donde el trabajador no pone en riesgo su vida, o la mirada también del crecimiento tiene que ver con la equidad territorial. Yo creo que una de las grandes barreras que tenemos en nuestro país para crecer es el centralismo, porque dejamos de potenciar el territorio, y yo he vivido la experiencia, Magallanes era la región más rezagada de Chile, hoy día es la región más competitiva, y tiene que ver justamente con esto, con que eliminamos algunas barreras que impedían que determinados proyectos se llevaran a cabo, porque hicimos apuestas de primer nivel y dijimos en materia científica, vamos a apostar a ser los primeros y desarrollamos un centro de excelencia, o un instituto antártico de nivel internacional, en muchas de esas cosas, estamos trabajando en conjunto como regiones, pero es dejar de pensar que las regiones son de segunda categoría, lo que les decía a los amigos de Aysén, muchos candidatos no vienen porque piensan que este voto vale menos, oye, es tan determinante como un voto en el centro del país, o la votación de una región como esta, puede en segunda vuelta ser la que determine quién va a ser el presidente, yo espero la presidenta de Chile. Bueno, sin ir más lejos, usted se reunió con un sector que hoy día está planteando una propuesta bien interesante de que los recursos marinos, en este caso, sean defendidos a ultranza por la gente que vive y que los explota en el territorio, son los pescadores artesanales a propósito de la declaración de la reineta como especie altamente migratoria, ¿qué opinión tiene usted también de esos esfuerzos por hacer de que los recursos naturales, sean marinos o terrestres de los territorios, también tengan un sello que le dé a la gente local la posibilidad de ser pioneros en explotarlo y en aprovecharlo? Absolutamente partidario, se lo planteaba así a los dirigentes del sector de la pesca, a propósito de lo de la reineta, donde hemos estado haciendo gestiones, no ahora, este es un tema que habíamos acordado con el anterior subsecretario de Pesca. Con Fónico. Con Raúl Sónico, que además de la octava región, o sea, habíamos tenido una discusión un tanto áspera un par de veces, porque aquí es el interés de los pescadores de la octava región para poder venir hacia el sur, hasta Magallanes. Y lo que habíamos planteado es que esto no se define por la vía administrativa, se define por la vía legal, por la vía de la discusión de un proyecto de ley donde estemos todos representados, y esa, ahí sabemos que tenemos mayoría para defender básicamente los recursos de cada región para la gente que efectivamente los ha extraído y ha vivido de eso. Yo creo que eso es fundamental, darle la tranquilidad, tal cual como se lo dio a los representantes de los pescadores, de que esto no va a avanzar, lo hemos conversado con el ministro del interior, con el ministro de economía, con el actual subsecretario de pesca, que además comparte el criterio. Yo sé que están en alerta, que han interpuesto algunos recursos, eso está muy bien siempre, por si acaso, pero estamos trabajando en conjunto, lo hemos hecho con Patricio Walker, lo hemos hecho con Rabindranath Quinteros también, en conjunto, varios senadores de las regiones que se verían afectados. Carolina, usted como patagónica también conoce que tanto Aysén como Magallanes tienen muchos incentivos estatales que vienen de muchas décadas, tal 889, el DFL15 y otros más, esos son los más conocidos. ¿Es partidaria de revisarlos, perfeccionarlos, ir paulatinamente quitándolos? ¿Cuál es su mirada en torno a estos incentivos estatales que tanto se necesitan y se usan en la zona patagónica? Ni un peso menos, no voy a quitar ni un peso de los que existen hoy día por la vía de estas leyes de excepción, ni a esta región, ni al resto de las regiones extremas. Pero sí, yo quiero que la gente tenga la posibilidad acá de ponerse creativa, de atreverse, como decimos en mi eslogan. Y quizás haya alguna fórmula que permita generar mayor actividad. Te pongo un ejemplo, yo creo que algunas cosas nosotros deberíamos dirigirlas más a algunos sectores que nos interesen. Y no necesariamente beneficiar cualquier actividad. Definan ustedes, prioricen, prioricen. Y quizás ahí van a rendir más, que tengan que ver con los temas que ustedes definan, son prioritarios para el desarrollo de la región. Yo, para esas modificaciones, estoy absolutamente disponible, pero por supuesto que no les van a quitar recursos, sino muy por el contrario. Partidaria de mantener, en el caso de Aysén se llama PETSE, no sé si en Magallanes se implementó un plan de desarrollo de zona extremas especial como el nuestro. ¿Es partidario de mantener esto en las zonas rezagadas que usted mismo reconoce generalmente son los polos del país, los extremos del país? No solo partidaria mantenerlo, sino que es un modelo que vamos a extender al resto de las regiones. En la lógica de un contrato entre el centro y la región. Donde cada región defina sus seis, siete prioridades, lo haga la comunidad, con sus autoridades, y que esos sean los temas que yo como presidenta me voy a comprometer a hacer. Independiente de que en muchos casos no sea rentable, porque no pasan suficientes vehículos como para pavimentar la ruta, sino más bien pensando en las prioridades del territorio, en prioridades estratégicas. ¿Qué es lo que se hizo con los planes especiales de zonas extremas? En los que he podido trabajar, que yo he visto. Y aquí tenemos el desafío de hacer unos 2.0. A partir de muchas cosas que ya van terminando como proyectos de inversión. Pensar, como te digo, en grande. Volvamos a... Y yo creo que en eso las regiones tenemos que atrevernos. Atrevernos a pensar en grande. Y eso es lo que yo espero que haga acá la comunidad de Aysén, en conjunto con cada una de sus comunas. Carolina, luego del remesón que tuvo el partido, luego de las cosas que pasaron y que toda la gente ya la conoce, no nos vamos a hacer recuerdo de ello. Siempre le pregunto a los militantes democracristianos que han pasado por acá, a Paz, a Eduardo, que son candidatos al Senado, lo mismo a los a quienes postulan a la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el domicilio ideológico hoy día de la democracia cristiana? ¿Dónde se siente más cómoda en este espacio que logró conquistar a través de esta candidatura que usted lidera, siempre haciéndole guiños a la nueva mayoría? ¿Qué es hoy día políticamente la ADC desde su perspectiva? Nosotros en esto estábamos en el espacio político de la centroizquierda. En eso no hay ni una duda. Pero no íbamos a seguir en la inercia que teníamos en la nueva mayoría. Y además, permíteme decirlo como con franqueza, a veces en el derrotismo. Hay mucha gente que estaba más bien resignada a que íbamos a perder el gobierno y a que Sebastián Piñera ganaba. Y esto de dejarte pautear por las encuestas, reemplazar la discusión democrática, la elección por bajar candidatos porque estaban más arriba o más abajo en una encuesta y de acuerdo a eso, bajarlos o subirlos. Yo en eso creo que este periodo es fundamental para que debatamos, para que pensemos el país. Y me alegro mucho de la decisión que tomamos de levantarnos, de atrevernos a hacer las cosas distintas. Así como nos atrevimos a poner la ética por delante también como partido, a pesar de que eso tuvo consecuencias duras. Y dijimos, ni un candidato que tenga condenas por violencia intrafamiliar va a estar en nuestra plantilla. Y lo dijimos y lo cumplimos, a pesar de que, tú justamente recuerdas, fueron momentos difíciles que incluso pusieron en cuestión mi candidatura. Pero yo creo que aquí hay que dar señales muy importantes cuando estamos de alguna manera cerrando un ciclo político en nuestro país. Y yo lo que quiero en esto es ser más bien factor de unidad, no factor de polarización. Hay quizá un 80% de cosas donde nos podemos poner de acuerdo y de repente el mundo político estamos en el 20% que nos divide y nos extremamos entre los que son de derecha y los que son de izquierda. ¿Y quién pierde muchas veces en eso? Es la gente. Eso en las regiones como esta lo sabemos muy bien. ¿Cuándo salimos adelante? ¿Cuándo se han sacado cosas? ¿Cuándo rompemos el centralismo? Es cuando trabajamos todos juntos. Y eso es lo que yo aspiro a hacer. De alguna manera lo que representa también esta candidatura. Usted mencionaba recién un tema que lamentablemente ha transformado Magallanes y Aysén en dos regiones icónicas. Ocurrió en su región y ocurrió luego con Nabil Arrifo acá de una agresión brutal a dos mujeres con una señal similar que era el arrebatarle parte importante de su sentido, en este caso la visión. ¿Es partidaria de modificar la actual ley que sanciona el maltrato a la mujer? ¿Hay que mirar de nuevo lo que está pasando a raíz de estos dos casos que además remecieron al país entero y que lamentablemente tuvieron a mujeres patagónicas como protagonistas? Sí, mira, yo fui coautora junto con otras diputadas de la ley de femicidio. He trabajado el tema, creo que en eso hemos avanzado en nuestra legislación, pero no es suficiente. Ahora, ojalá lo resolviéramos con una ley. Cuando aplicamos sanciones más duras para alguien que agrede brutalmente a una mujer, ya hay una mujer que perdió la vida o casi la perdió. Entonces, el desafío está en actuar antes. Yo en eso he estado revisando los programas más exitosos que han implementado algunos municipios. Te pongo el caso de Peñalolén, que tienen un SOS mujer, donde hay un dispositivo que es como los controles que uno usa para abrir los portones o los de los autos para la alarma, que lo tienen y que está conectado a carabineros y a una red con los familiares, que permite que ante cualquier situación donde el agresor rompe la medida cautelar, o sea, se acerca al domicilio, ella pueda avisar y el primer carabinero, el que está más cerca, llega. Entonces, ha sido mucho más efectivo, porque lo que pasa es que tú no puedes poner un carabinero frente a cada casa y además alerta a las personas más cercanas que ella determina. Y por lo tanto, el agresor sabe que va a ser pillado. Cosas como esas, nosotros las necesitamos, que sean más efectivas para proteger a las mujeres. Y el tema de fondo, bueno, eso yo aspiro a poder implementarlo ojalá en todos los municipios del país, pero también hay detrás una cultura que tenemos que cambiar y que quizás es lo más difícil. Y en eso hemos despertado, uno dice, las movilizaciones por ni una menos, pero sin embargo uno sigue viendo casos de esta brutalidad. Y en eso no podemos bajar la guardia, que es trabajar con nuestros niños en el respeto, en la tolerancia, en cómo resolvemos nuestras diferencias, conversando. Y ahí yo creo mucho en el trabajo desde chiquitito y en dar señales muy concretas de que hay temas que son inaceptables. Por eso es tan importante lo que hicimos en el partido. Por eso es tan importante. Por eso yo me la jugué a concho. Porque creo que es ahí donde uno se la juega y dice, no, o sea, basta. Frente a esto nosotros vamos a ser implacables. Porque no es aceptable en una autoridad o en alguien que aspira a un cargo de representación popular. Partimos de ahí dando muestra que vamos a hacer las cosas distintas. Usted nos adentró, y qué bueno que así sea, en el tema de educación. Mucho se ha avanzado en el ámbito de lo parvulario, básico y medio. Y hoy día el gran desafío está puesto, por cierto, en la gratuidad universal en el ámbito universitario. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar de marzo en adelante con lo que hizo el actual gobierno liderado por la presidenta Bachelet? ¿Usted tiene clara la película? ¿Qué le podría decir a todos los estudiantes que tal vez van a egresar este año y piensan que van a tener gratuidad? ¿Va a seguir siendo una política de Estado? ¿La quiere cambiar, modificar, perfeccionar? No, yo ahí a diferencia de Sebastián Piñera, que encuentra que está todo malo, que hay que cambiar todo, que hay que eliminar la gratuidad, que hay que revertir la discusión que tuvimos en despenalización en tres causales. Aquí esas visiones terribles, o sea, casi apocalípticas, no son reales. No son reales. Hay cosas buenas que se han hecho y esas las vamos a mantener. No solo gratuidad. La ley Ricarte Soto, que es una política pública espectacular, que beneficia a todos, incluso los de fuerzas armadas, medicamentos que antes no se hubieran podido comprar. Y yo creo que es pequeñez no reconocerlo. Así como hay otras cosas buenas que se hicieron antes. El postnatal de seis meses, yo fui impulsora, pero Sebastián Piñera presentó el proyecto y después lo mejoramos y salió adelante. Yo quiero partir de ahí. Un país no se hace de nuevo cada cuatro años. Y uno tiene que tener la altura de miras como para reconocer las cosas buenas. Ahora, mi idea es seguir aumentando. Hemos planteado ojalá el 70% llegar en gratuidad, pero eso siempre va a estar sujeto a la disponibilidad de recursos. Pero a la par, a mí lo que me interesa es poder priorizar los dos años de educación técnica. Porque ¿qué pasa? Hay muchos jóvenes que no llegan a la universidad, que no están siendo beneficiarios hoy día de la gratuidad. Muchos jóvenes que no estudian ni trabajan. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner la prioridad. Entonces, mi idea es garantizar los dos primeros años de formación técnica, ojalá para el 100%, que sean además carreras técnicas que estén relacionadas con lo que se necesita en el territorio. Y que nuestros centros de formación técnica estatales sean de alguna manera los que articulan lo que se necesita en la región de mano de obra calificada con las ofertas de capacitación. Y que, por ejemplo, una escuela técnica, en los dos primeros años los chiquillos la hagan básicamente en una empresa, en terreno. Y las clases teóricas, claro, la aprender haciendo que es el modelo de la formación dual, que hemos conversado varias veces en Alemania, yo he tenido la oportunidad de estar ahí con Ángela Merkel, me ha puesto a disposición, los equipos que han trabajado en esto, o sea, quiénes son los que hacen los aviones, los Boeing en Alemania no son los profesionales, son los técnicos y los necesitamos. Entonces, ahí yo veo todo un campo de oportunidades y que aquellos que quieran seguir estudiando lo puedan hacer también, porque hay muchos jóvenes que desertan de la universidad. Entre un 30, 35% no termina. Y eso significa muchas veces no solo frustración para él, para su familia, sino también pérdida de recursos. Entonces, garantizar primero como el primer perdaño para todos. Y después los que quieran seguir estudiando lo puedan hacer. Lo que viene con mucha fuerza también, Carolina, y lo va a tener que asumir el gobierno próximo, es el tema de la previsión, el tema de las muchas y miles de personas que hoy día están saliendo a la calle a reclamar por un cambio o al menos una transformación en el actual sistema. ¿Cuál es la propuesta suya para eso? ¿La presidenta va a dejar algo avanzado? ¿Hay que verlo, mejorarlo, hay que rehacerlo? ¿Cuál es su mirada? Bueno, yo trabajé en parte con la propuesta que presentó la presidenta. Y yo en esto soy partidaria de que avancemos ahora. Se lo decía hace poquito a los adultos mayores en un club que visitamos en Aysén. La propuesta de la presidenta permite aumentar un 20% las pensiones de los adultos mayores hoy día. Entonces, ¿por qué tenemos que decirles esperen al debate presidencial, esperen al próximo año, esperen que cambiemos de ministros? Eso no es respuesta para los adultos mayores. Si lo podemos hacer ahora. Me gusta mucho con esto es con cargo un 5% de aumento de cotización que de parte del empleador no es de parte del trabajador que se hace en forma progresiva y que nos permite completar el sistema con un pilar que es de reparto, como en el sistema antiguo. No, pero no vamos a cambiar el sistema AFP. Decirle que vamos a terminar con las AFP es imposible. Pero sí las vamos a regular. Vamos a mejorar la transparencia. Vamos a asociar la rentabilidad del manejo de los fondos de los trabajadores con el rendimiento de los fondos. Ya no más esto de que oye, yo pierdo como trabajador pero la AFP gana. Regularla. Y por otro lado tener este componente de reparto que va a permitir a los adultos mayores desde ahora aumentarle las pensiones a las mujeres. Mejorarle las pensiones porque el problema es que las mujeres como vivimos más años, la misma plata nos la dividen en más años. Y lo que genera la propuesta es un bono que iguala el cálculo para hombre y mujer. Y además mejorar las pensiones de los jóvenes, de los que hoy día están trabajando y que se van a pensionar después. Una última pregunta para luego cerrar, Carolina. Hoy día Marco Enrique Ominami hizo un llamado a toda la gente, excluyo a Piñera en rigor, a todos los que son candidatos a actuar con unidad una vez que se sepan los resultados de esta primera vuelta. ¿Qué le parece ese llamado? Claramente hizo un llamado a que todos los que se sienten cercanos o se han sentido cercanos a la ex concertación y a la nueva mayoría actúen como en un frente o bloque común. Yo no tengo ninguna duda que después del 19 de noviembre todos vamos a saber poner los intereses de Chile, de nuestro país al frente y buscar ahí los caminos que sean necesarios para eso. Y entendemos que la diferencia está en el planteamiento de Sebastián Piñera que nos mira para atrás, que dice que finalmente las decisiones las regula el mercado, las regula el dinero. Pero hoy día estamos compitiendo y yo creo que es muy importante que en esta etapa compitamos y lo hagamos democráticamente las fuerzas de centro izquierda, que hagamos nuestros planteamientos. Tenemos en esto diferencias, tenemos también temas en común y por eso yo creo que son muy importantes los espacios de debate. A mí me hubiera encantado que los hubiéramos hecho además en regiones. Hice esa propuesta, algunos candidatos no han estado tan disponibles, a Alejandro le costó, ahora parece que ya vamos a poder sentarnos la próxima semana todos en un debate. Creo que este es tiempo del debate democrático y eso no significa que seamos enemigos, muy por el contrario. Creo que lo que hace es movilizar a la gente, enriquecer también nuestras propuestas. Finalmente, lo que no se dice mucho pero que es relevante para lo que pueda pasar el 19 de noviembre es que la gente vaya a votar. Obviamente con los niveles de abstención que hoy día tenemos, los esfuerzos parecen ser estériles frente a eso. ¿Cuál es el llamado de Carolina Goych, candidata presidencial de la ADC, precisamente para ese hoy día mayoritario universo de electores que no está concurriendo a las urnas? A mí me gusta más cuando dicen candidata presidencial de la Patagonia. Ese título me gusta más acá. Es que van a pensar que estamos como Cataluña después de acá. Claro. No, pero ahí el llamado a la gente es a participar, es a informarse. Aquí no está todo dicho. Mira, hace un año nadie hubiera podido anticipar en qué estamos hoy día. Y ha sido un tiempo muy dinámico, una campaña muy dinámica, en que ha ido cambiando el escenario. Es cierto, o sea, Castián Piñera va a pasar a segunda vuelta, pero quien compita con él todavía no está dicho. Salvo que alguien tenga una bolita de cristal que quisiéramos tener todos, aquí hay una competencia que está muy abierta. Y la diferencia puede ser el voto de la persona que nos está escuchando. Entonces yo en esto más bien lo llamo a no resignarse, a no creer que no importa su participación, sino muy al contrario, atreverse. Atreverse en esto, a tener una opción, a participar, también a soñar, que es un poco lo que yo hago. Uno dice, siendo Presidenta de la República, ¿cuántas cosas podríamos hacer adicionales a las que hemos hecho como senadora, a las que uno ha hecho como diputada? Siempre con sello Patagón la Presidenta, ¿no? No va a olvidar sus raíces, sus mates y todas esas cosas, ¿no? Por supuesto, vamos a llevar aquí a la Patagonia la moneda. Muy bien, gracias Carolina, que le vaya muy bien. Sabemos que tiene un acto masivo, así que ya va a quienes estén escuchando esta transmisión al Gimnasio de la Unión Española. Y hay una mateada previa, así que que le vaya muy bien y muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y buen regreso a Santiago mañana. Gracias. Bien, pues, hemos cumplido, hemos entrevistado por casi 47 minutos a Carolina Goych, candidata presidencial de la Patagonia, con quien hemos compartido varios temas, los más que alcanzamos, y le agradecemos por supuesto el haber estado junto a nosotros en todas las plataformas de Radio 45 Sur. Un saludo especial, un saludo de vista distinto, de día a sábado, y bueno, nosotros nos retiramos conformes con el trabajo realizado. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.